Con la cara tapada, así es como entraba en la audiencia provincial de Ciudad Real el acusado de un delito sexual a su sobrino, un menor de 12 años. El procesado animó a su sobrino a montarse en el coche con él. El pequeño no lo dudó. Era su tío favorito. Minutos después le preguntó si quería aprender a conducir. Le sentó encima de sus piernas y con los pantalones bajados le agredió sexualmente. Hoy el acusado ha reconocido los hechos. Se ha manifestado su arrepentimiento y hemos entendido porque así costaba que estaba embriagado. Incluso la propia víctima lo manifestó en sus declaraciones. En consecuencia, los términos de la conformidad se mantienen en la acusación por el delito contra la indemnidad sexual de menores de 13 años. Como consecuencia de la agresión sufrida, el pequeño presentó síndrome de estrés postraumático, alteraciones en el rendimiento escolar y cierta agresividad. Un niño que tenía un rendimiento escolar, un comportamiento estupendo y a raíz de este episodio sufrió, que fue uno de los elementos que detectó este hecho, un bajón en su rendimiento, en su cambio de comportamiento de todo tipo y terminó confesándolo a la madre que fue la que denunció y puso en marcha la investigación. El menor denunció los hechos dos años después por temor a que le matara como ya le había amenazado. Un juicio en el que se ha alcanzado un acuerdo de conformidad con ocho años de prisión para el acusado y 18 de alejamiento a la víctima.